¡Hola, solares! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Qué semana llevo? ¿Qué domingo llevo? ¡Qué horror! En serio, en serio, te lo digo. Mi Wi-Fi va fatal. No funciona. Y estoy aquí trasteando que... ¡Mira, mira! Todo desmontado y es que tengo un router HGU de Movistar y... sí, sí, por cable va muy bien, por LAN va muy bien, pero el Wi-Fi es súper inestable. Y ya llevo unos días desde que el Joan Esté Villalba estaba tocando el Wi-Fi que pierde un montón la conexión de aquí del gestor y... súper inestable. Está súper inestable. Así es que me he enganchado hoy, que es domingo. Me he enganchado y estoy montando aquí el Shelly. ¿Lo ves? Este es el Shelly. Y le he puesto una pinza en la acometida y otra pinza en la salida de aquí del Solax. En la salida de aquí del Solax, para que me mira la producción solar y me mira eso, aparte del Wi-Fi. Así es que tendré tres formas de conexión. Tendré el Wi-Fi, por una parte, que últimamente está muy inestable desde que el Joan Esté le toca. Tengo el Shelly, que ahora lo conectaré bien, lo meteré bien en su carril DIN con este accesorio que me mandó Luis, de domótica solar, y lo colocaré ahí. Y luego tendré una tercera opción de conexión, que será por aquí, por el pincho. Yo tengo un pincho V1 que funciona diferente al V2. Me funciona a través de la red Wi-Fi de la casa. O sea que tengo tres posibilidades de conexión. Una, dos y tres. Así, si me me den estable, pues podré cambiar. De todas maneras, con esto del router es un problemón, porque realmente yo creo que este está inestable. Yo creo que el Wi-Fi está muy, muy inestable porque le están tocando. Pero yo lo que tengo son fallos de red Wi-Fi. Así que estoy pensando, me recomendó Luis, un Unify Nano HD. Miras este. Y esto da mucha mejor señal y estoy por pedirlo para ponerme uno, porque la verdad es que lo del router este de Movistar es penoso. Funciona la red Wi-Fi, es muy inestable, tiene muchos cuellos de botella y va muy, muy mal. Le he mirado el firmware, le he mirado todo y bueno, de aquella manera. Mira, aquí tengo, estoy monitorizando. A ver, estoy monitorizando. Estoy conectado por Shelly. Ahora mismo estoy conectado por Shelly. ¿Ves? Estoy enlazando por Shelly, que es un medidor y está leyendo perfectamente. Está estable y todo. Vamos a mirarlo aquí en el... Vamos a mirarlo con esto. Y que se... Vale. Mira, ya está repitiendo. Y efectivamente, en cuanto he empezado a repetir, ya me he cogido la señal. Vale. Esto está leyendo. Y aquí en el monitor también está... También me está leyendo. Vale. Conectado por Shelly. Y mira, súper estable y súper bien. Lo voy a dejar unos días con el Shelly, a ver qué tal. Pero vamos, yo creo que... Que el Shelly no me va a dar ninguna pega. Lo único que tienes que acertar cuando instales el Shelly, tienes que acertar con la posición de las pinzas. Yo, como tenía el Weeby, tenía también esto para comparar, pues nada, simplemente he ido probando la posición de pinzas. He tenido que darle la vuelta a esta y a esta, para que me lea bien. Y siempre, siempre hay que ponerlas en la fase, en la acometida. Esta es una, que es la pinza 1, está en la acometida. Y esta es la pinza 2, y está en la salida del inversor. Con lo cual, tienes las dos medidas. Por supuesto, esta segunda pinza puedes ponerla donde quieras. Pero a mí lo que me interesa es saber, para el gestor, tener lecturas de la acometida. Y también, para tener en el gestor información, pues la salida que tengo de aquí, de la tensión del inversor. O sea, de la corriente alterna que viene por aquí. Bueno, pues esto está... Esto está leyendo muy bien. Y para Weeby, sería con Weeby. Y selecciono aquí Weeby, me vengo aquí. Y le pongo el IP del Weeby, que en mi caso es la 36. Y le doy a guardar. Ahí está leyendo. Con Weeby. Suele tardar un poquito, ¿eh? Y con Shealy, pues lo mismo que hemos hecho antes. Shealy. Te vas a configuración. Pones la IP de tu Shealy. 67. Vas a guardar. Y en unos segundos, empezar a leer. Oh, mira, con Shealy he tardado menos. Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar leyendo con Shealy una temporada. Y así veo qué tal funciona con el Shealy. Ahora lo que voy a hacer va a ser, a ver si pongo las tapas, lo voy a poner todo un poquito en orden y nada, a funcionar. Pues ya has visto, me queda bastante, bastante faena todavía este domingo, pero oye, tú, ¿qué tal te va tu Weeby? ¿Tienes montado el Weeby? ¿Te está dando fallos? Cuéntame un poco cómo está resultando esta migración que tienes al Weeby Nest. Y cuéntame, cuéntame, ¿te has cambiado a Shealy? ¿Qué tal te va el Shealy? Cuéntame tu experiencia con Shealy. Déjame comentarios ahí abajo y déjame un like, déjame un like, por favor. Y nos vemos. Chao, solares.